y muy buenas tardes tengan todos queridos clientes y sean bienvenidos sean bienvenidos una mamá a su hermosa piscina en su hotel Starfish Cayo Santa María Good afternoon dear guests and be welcome one more time to our beautiful resort Starfish Cayo Santa María y ahora si estamos comenzando estamos comenzando nuestras actividades we are going to start with all activities in this beautiful afternoon todo el mundo acercándose everybody get close it's time to dance our group dance time if you wanna dance please get close si usted quiere bailar acérquese aproche y si tu hermano se le dan tu dancer es tiempo de bailar acercándose todos acercándose get close please acercándose Cuba, 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 Cuba ¿dónde están los cubanos? vamos a bailar vamos, vamos ¿cómo dicen? uno, dos, tres, cuatro enzo, mucho enzo hey, baby con el dedito with the finger y lo hacemos de nuevo let's do one more time hey, baby con el dedito with the finger y nos vamos derecha, izquierda go to the right and go to the left come on when I saw you walking down the street let's clap derecha y sigo llorando izquierda right left out right I'm gonna make your mind a boost manos en el aire hands up hey, baby hey, baby uh eso ¿cuál es el dedo? let's start feeling put your hands up hey, baby oh no ¿cuál es el dedo? vamos, adelante atras go forward and bow come on clap clap clap, clap adelante atras forward 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 and avance Arnold yeah y somos su equipo de animación we are your entertainment stop trabajando para ustedes 24 horas la señorita Shelly Elisiani Jennifer y los demás ya lo digo ahorita cuando me lo aprenden hey, baby uh ah eso ya les de los de la start y los hacemos como la matriz de tu ley que me no y el movimiento sexy, sexy, wey y todo el mundo saltando everybody jumping hey, baby hey, baby whoop delicious right izquierda, let's vueltecita turn around turn around one more time hey, baby whoop right let's and turn around put your hands up put your hands up hey, baby say whoop whoop I wanna know y todo el mundo aplaudiendo everybody clap 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 hey, baby hey, baby say whoop whoop continuamos con más don't go we continue with more oye, sí, claro y que no vea todo el mundo haciendo palmas y con así everybody around the pool making clap come on everybody come on y tipo a tipo no hay buena cintura que la haya traído eh it's time don't put your body come on baby everybody don't be shy remember we are the entertainment that's our free call Santa María go eso you ready now change the step uno dos one two three here we go derecha izquierda right right oye, vamos mira, vamos vamos para allá para donde para el remorio para el remorio para el remorio si, ya, ya, ya lo dice go up en el si, ya, ya ah ah so do before man quito bueno yo yo choco y voy bye one more time eso ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, para el otro lado, 1, 2, 1, 2, 3, 4, derecha, izquierda, right, left, adelante, forward, come on, otra vez, y hacemos un trencito, let's make a time, vamos, vamos, píchalo, píchalo, vamos, vamos, y nos vamos hacia adelante, Pugues, seguimos con el paso de la conga de Puguesque, vamos, eso, el más payolero, el más que, vamos, eh, que digo, eso, la forma, claro que sí, se puede ir, que pare,